Música Mi nombre es Ezequiel Gozlovski, tengo 27 años, soy de San Miguel, pertenezco a la Academia Gómez Equip, ahí entreno. Para mí MMA es un estilo de vida, me dedico solamente a esto, es parte de mi vida. Cuando entro a la jaula siento que estoy en casa, es mi lugar. Nunca perdí, mi meta es ser el campeón de 77 kilos. Me van a tener que sacar muerto ahí adentro, así que espero lo mejor de los dos. Gracias. 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 Gracias.